Hola, hola, todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video en este mes de diciembre. Que como pueden ver del título, se va a tratar de cosas que pueden hacer en mi ciudad natal, la capital de Lituania, Vilnius, justo en el mes de diciembre. Por si deciden visitar mi país en diciembre, porque tal vez así lo desean, porque es tal vez el momento cuando pueden hacerlo. Obviamente no este año, sino los próximos años. Y como el mes de diciembre es un mes, digamos que frío, posiblemente algunos, al menos de ustedes, tienen la idea de que no hay muchas cosas que hacer en invierno o en diciembre en cualquier país frío. Y la verdad es que no es cierto. Hay bastantes cosas que van a poder hacer en la capital de Lituania. Así que si les gustaría conocerlas, quédense a ver este video. Y bueno, como el mes de diciembre básicamente es el mes yo creo que más festivo de todo el año en Lituania, como a nivel nacional, por así decirlo. Porque obviamente hay otras festividades, tanto como nacionales como familiares, digamos así. O sea, como Día de la Independencia y todo eso. Pero a los lituanos nos gusta el mes de diciembre porque pues por la Navidad, digamos así. Así que hay bastantes cosas que van a poder hacer en la capital. Y no solamente en la capital, en diciembre. Y la primera por la que quiero empezar es el árbol de Navidad. Todas las ciudades o la mayoría de las ciudades de Lituania realmente ponen un árbol navideño. Prenden las luces en diferentes fechas, no necesariamente el mismo día. Y pues la capital no es una excepción. Y ya sea que encienden las luces a finales, o sea los últimos días de noviembre o los primeros días de diciembre. Normalmente es un fin de semana, es decir un sábado. Y realmente es muy bonito poder ir a tomarse fotos, especialmente cuando está oscuro en Lituania. Y realmente no hay que esperar mucho porque oscurece muy temprano, como a las 4 y media, 5 y ya está oscuro. Y antes de la pandemia incluso organizaban conciertos para esta ocasión. Y llegaba mucha gente a ver el árbol, o sea como encienden las luces. Cada año el árbol es diferente, o sea lo hacen de diferente manera. Antes, creo que antes hace mucho tiempo si ponían un árbol natural. Ahora ya no es un árbol natural, sino que una, vaya, una construcción por así decirlo. Les estaré dejando las fotos del árbol de este año. Y entonces llegaba la gente a ese concierto para esperar también a que enciendan las luces y escuchar la música y todo esto. O sea un ambiente muy bonito por la pandemia. Lamentablemente los últimos dos años no se ha podido hacer esto. Pero tomarse fotos sí se puede. Y pueden ir un día entre semana cuando hay menos gente. Tal vez posiblemente los fines de semana haya más. Así que no se pierdan la oportunidad de ver el árbol de Navidad de mi ciudad. Que siempre está en la plaza de la catedral, al lado de la catedral. Otra cosa que yo creo que, bueno, como una experiencia que deberían de, pues, aprovechar para tener, por así decirlo. O sea, no perdérsela. Es comprarse un cafecito o alguna otra cosa en el tal llamado Pueblo Navideño o Kaledu Miestrales en Lituano. No es un pueblo en sí, digamos así. Es solamente un nombre. Sino que es una tradición más o menos nueva. Tendrá 10 años o un poquito más. Si no lo recuerdo mal. Y básicamente ponen como unos kioscos, unos localitos, digamos así, donde la gente precisamente vende café. Algunos venden comida, algunos venden algún souvenir o algo así. Y ponen, hay mesitas. Así que, bueno, posiblemente alguien de ustedes dirá, bueno, pero hace frío. ¿Cómo es que voy a tomar café o comer afuera? O sea, al aire libre. Pero yo digo que no, o sea, deberían de, no perderse esta, digamos que, experiencia. Precisamente porque si vienen o, bueno, van a Lituania y son de un país no frío, digamos así. O sea, donde nunca hace frío o hace poco frío en comparación con Lituania. Puede ser una literalmente experiencia. Y normalmente estos kiosquitos o esos localitos están ya sea al lado de ese mismo árbol del que acabo de hablarles. O alrededor, depende de cómo, digamos, que los pongan, cómo los distribuyan, digamos así. Así que también pienso que deberían de hacer esto en diciembre en Venus. Bueno. Otra experiencia que deberían de, pues, vivir, creo yo, y si les gusta patinar, es ir a la pista de hielo. Este año la pusieron al lado del llamado Puente Blanco. Bueno, así se llama en lituano, Baltas Stiltas, el Puente Blanco. Y si saben patinar o les gustaría intentar, al menos no necesariamente aprender, intentar, pues, podrían también hacer esto en diciembre. Bueno, otra experiencia que creo que bastante interesante podría ser es probar comida navideña en diciembre. Más que nada, sí, ustedes van de turistas, es decir, no conocen a nadie en Lituania, nadie que los pueda invitar a su casa justo en la noche buena o en Navidad para cenar, comer, en familia. Entonces, resulta que este año hay 30 restaurantes que ofrecen este servicio, por así decirlo. Es decir, ofrecen platillos navideños tradicionales lituanos. Y esto, de esto no lo había, yo no había escuchado antes, ha de ser algo nuevo. Y esperemos que sigan con esta tradición porque me parece una muy buena idea. Así que sí, esperemos que el próximo año sigan con esta tradición o el año en que ustedes decidan ir a Lituania y que, pues, justo sea en diciembre que exista esta opción y puedan probar platillos tradicionales navideños de Lituania. Otra cosa que pueden hacer en diciembre en Vilnius es ir a ver otro árbol que siempre se pone en la ciudad. Es el árbol de la plaza del ayuntamiento que realmente no está muy lejos de la plaza de la catedral donde está el árbol principal. Normalmente más grande, más como wow, digamos así. Pero el árbol de la plaza del ayuntamiento también suele ser colorido y bonito y pueden entonces también ir a tomarse fotos al lado de ese arbolito. Otra experiencia muy interesante que deberían de vivir en Vilnius es ver una proyección de sonido y visual que también es algo relativamente nuevo. Me tocó verlo, así que tendrá unos 10 años también y es una proyección de un cuento navideño. Cada año es un cuento diferente. Lo ponen en uno de los muros de la catedral, así que si van a tomarse fotos, por ejemplo, al lado del árbol, esperen a que pongan esa proyección. Normalmente, o sea, ese cuento dura 15 minutos y es toda la tarde, durante toda la tarde, aproximadamente 7 veces, a partir como de las 4 más o menos, están poniendo esa proyección. Les dejaré una foto de, o sea, como para que tengan una idea, digamos así. Y también igual les ponga un comentario de qué cuento navideño van a poner en ese muro este año. Y esto pasa normalmente entre la Navidad y el Año Nuevo. Quiero mencionarles una cosa más que creo que ahora también por la pandemia no existe, digamos así, ni este año ni el año pasado. Pero antes sí era una parte, digamos que, de la experiencia navideña, digamos que de la ciudad. Y es el trenecito navideño, así que esperemos que las cosas empiecen a mejorar y el próximo año lo vuelvan a poner para que ustedes se suban a ese trenecito. No es gratuito, creo que cuesta, o costaba 2 euros. Posiblemente cueste más cuando lo vuelvan a poner. Pero creo que puede ser una linda experiencia porque el tren da como un tour, digamos así, un pequeño tour por el centro de la ciudad. El tour duraba al menos antes como media hora. Y obviamente el tren muy navideño, con decoraciones navideñas. Y si van a Lituania, por ejemplo, con niños, creo que lo van a disfrutar muchísimo. Y bueno, la última experiencia, la última cosa que deberían de hacer estando en Lituania en diciembre, y obviamente si tienen suerte, porque esto, bueno, puede cambiar, y es disfrutar de la nieve. Porque si ustedes son de un país donde no existe la nieve, es decir, no cae la nieve, no hace frío, y, o sea, van a Lituania en diciembre y justo les toca ver la nieve, pues disfrútenla de las mil maneras posibles, es decir, busquen una colinita para bajar de ella. El trineo realmente, o sea, tener un trineo no es algo obligatorio. Hay otras maneras de hacerlo. Hay como cosas como de plástico justo para sentarse y poder bajar de la colinita, digamos así. En Vilnius las hay bastantes, hay en parques, hay en medio de la ciudad, digamos así. Donde hay muchos niños es donde hay que ir, digamos así. Hagan muñecos de nieve, ángeles de nieve, jueguen a la guerra de bolas de nieve. O sea, disfruten la nieve, vayan justo a un parque o un bosque para que vean cómo se ve un parque o un bosque en esa época, o sea, cubierto de nieve, porque realmente es una linda experiencia. Y pues nada, hasta aquí este videíto sobre algunas, solamente algunas cosas que pueden hacer en diciembre en Vilnius, la capital de Lituania, pero obviamente pueden ir a otros lados. La capital es simplemente mi ciudad natal y es donde normalmente la gente llega, o sea, los turistas llegan primero, pero pueden ustedes ir a otros lugares, otras ciudades, otros pueblos. Por ejemplo, pueden ir a rentar una cabanita o algo así que tenga una sauna y esté al lado de un lago, entonces se meten a la sauna y luego al agua helada del lago, de al lado, digamos así. O sea, pueden experimentar muchas cosas, ir a ver los árboles de otras ciudades, tomarse fotos ahí. O sea, pueden hacer muchas cosas. Obviamente también las cosas van cambiando, las van cambiando de acuerdo con la situación, por ejemplo, por la pandemia en este caso, o de acuerdo de qué es lo que tuvo suerte el año pasado, qué es lo que no. Tal vez van tratando de inventar cosas nuevas. O sea, algunas cosas no cambian, como eso del árbol de Navidad y que encienden las luces y todo esto. Así que simplemente quise compartir con ustedes algunas, al menos algunas ideas, algunas cosas que pueden hacer en Vilnius en diciembre. Espero que este video les haya gustado. Por favor, denle me gusta. Compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania. Y se me cuidan mucho. Muy felices fiestas. Coméntenme algo que quieran compartir conmigo y nos vemos en el próximo video. Bye.